Nos apartamos de la descripción durante unos pocos minutos para observar una secuencia de diagramas altamente simplificados. El intestino anterior se inicia como un tubo recto. A medida que se desarrolla, rota sobre su eje, se alarga en una doble curva y se expande para convertirse en el estómago y la primera parte del duodeno. El intestino anterior es diferente del resto del tubo gastrointestinal. Los intestinos medio y posterior están adheridos a la pared del cuerpo por una doble hoja de peritoneo presente únicamente en la pared posterior. El intestino anterior además está adherido a la pared anterior. Sus dos sitios de unión son el mesogastrio dorsal por detrás y el mesogastrio ventral por delante. A medida que el intestino anterior rota, los mesogastrios dorsal y ventral rotan con él. La línea de unión del mesogastrio ventral voltea hacia la derecha a medida que se desarrolla el intestino anterior. Termina recorriendo la curvatura menor del estómago y la parte superior del duodeno proximal. En la parte posterior, el sitio de unión del mesogastrio dorsal voltea hacia la izquierda. Termina a lo largo de la curvatura mayor del estómago y la parte inferior del duodeno proximal. Mientras se desarrolla el intestino anterior, ocurren cambios importantes en los mesogastrios ventral y dorsal. El hígado se desarrolla en el mesogastrio ventral, mientras que el vaso se desarrolla en el mesogastrio dorsal. El hígado crece rápidamente, presionando contra la pared del cuerpo y obstruyendo estas capas de peritoneo. Estos cambios producen este receso casi separado por detrás del estómago, la bolsa omental o saco menor. Esta parte del mesogastrio ventral es el aumento menor. Esta parte del mesogastrio dorsal va a convertirse en el aumento mayor. Realizaremos tridimensionalmente el seguimiento de estos cambios desde el comienzo. Para ello, realizaremos una observación por debajo. Aquí podemos ya observar desde abajo la parte superior de la cavidad abdominal. Aquí se muestra el diafragma. Aquí se localiza el intestino anterior en el inicio de su desarrollo. Aquí está el hígado formándose en el mesogastrio ventral y el vaso formándose en el mesogastrio dorsal. Aquí puede observarse el espacio que se convertirá en la bolsa omental. Este es el aumento menor y esta parte del mesogastrio dorsal crecerá hacia abajo para convertirse en el aumento mayor. Movamos ahora un poco más abajo el punto de visión para poder añadir el duodeno a la imagen. El intestino anterior termina aquí, así como el aumento menor. Este es el borde libre inferior del aumento menor. Por debajo de este borde libre, el duodeno se pega al hígado y deja esta abertura, el foramen omental, el cual conduce hacia la bolsa omental. El mesogastrio dorsal se ve como si aquí tuviera un borde libre. Pero en realidad, este pliegue se continúa alrededor hasta aquí, creando un saco que tiene sólo una abertura aquí. Para observar el desarrollo del aumento mayor, primero se añade a la imagen el colon transverso. El mesogastrio dorsal cuelga hacia abajo frente al colon transverso. Para realizar el seguimiento de su crecimiento, emplearemos una sección sagital hecha en esta línea. El aumento menor puede observarse aquí, entre el hígado y el estómago. Aquí puede observarse el aumento mayor que cuelga hacia abajo en un doble pliegue. Por debajo se encuentra el colon transverso suspendido por el mesocolon transverso. Este es el páncreas. El aumento mayor crece hacia abajo frente al colon transverso. El aumento mayor y el mesocolon transverso se unen y las capas duplicadas se absorben, por lo que como resultado queda el aumento mayor unido al colon transverso y colgando por debajo del mismo. La bolsa omental yace por detrás del aumento menor, el estómago y esta parte del aumento mayor, el ligamento gastrocólico. Una vez observado de forma diagramática cómo se desarrollaron estas estructuras, puede ser útil, ya sea ahora o después, retomar la visualización de los 5 minutos anteriores de este volumen.